8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y no repite nunca porque no solo se trata de seguir el camino se trata de que nada te tenga si puedes encontrar eso en fin puedes llegar a cualquier lugar que quieras los grandes elementos más entienden la gran oportunidad eso es lo que tienes esta noche eso es lo que se ha ganado aquí y ahora nadie te dirá qué hacer nadie podrá definirte nadie te dirá qué hacer que en ti cambiará tu mundo te llevará a ganar esta batalla derrota y rendirse no debe estar en tu vocabulario no debes ni entender su significado yo no conozco que las cosas vayan mal yo no conozco los errores pero sí conozco esto conozco la victoria y entiendo lo que es nunca perdirse no importa cómo parecen las cosas mi corazón y mi mente cargarán mi cuerpo cuando mis piernas ya no puedan más porque eres un campeón eres un campeón recuerda que todo es posible una vez que te olvida no muchas veces la gente te va a ganar conozco la gente que es una vez que te hay que yo no me estoy de lasistas conozco la gente una vez que me me gusta la conducta que me gusta la gente me gusta la gente ¡Gracias! 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 ¡Esto no es un rodeo más! ¡Esto es... ¡Tuerlos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Habros a la vida! ¡Fuantálicos! ¡Segceras y señores! ¡Fuantálicos! ¡Fuantálicos!